Hola, soy Lina, estamos otra vez en los Sims 4 y les traigo un nuevo capítulo de La Familia Martz. ¿Por qué lo hago desde ahora? Porque vinieron nuestras chicas del colegio y vinieron con una compañera que la compañera, si se fijan el apellido, es Laura, bueno dale, muéstrame, Laura Danton, significa que es la hermana de Matt. ¿Eso qué me da a entender? Que tengo que invitar a Matt para que esté con ella, con Emma. Los hicimos buenos amigos, pero no hicimos, va, mejores amigos, pero no hicimos que tuvieran una relación que coquetee ni nada. Así que lo vamos a invitar a casa a Matt. A ver, a Chloe. A Chloe la vamos a mandar a hacer algo para su sueño de toda la vida. Vamos a hacer que venda esto a coleccionista. Matt ahora viene. ¿Qué tiene que hacer? Alcanzar el nivel 4 y vender 3 cuadros a coleccionistas. Yo creo que con eso ya va a llegar y va a pasarlo y va a empezar a conseguir un poco más su sueño. Y hablando de sueños y de aspiraciones, tenemos que cambiarle la aspiración a la pobre Lina. Voy a poner pausa un segundo. ¿Por qué le vamos a cambiar la aspiración? Porque le pusimos romántica total y a la primera que nos cruzamos con Ethan. Nos casamos. Nunca más hizo nada. Así que le vamos a cambiar la aspiración. Vamos a ponerle otra aspiración. Ella es ambiciosa. Así que vamos a ponerle que sea fabulosamente rica. A ver cómo le va esta aspiración. Ah, miren, ya tenemos un hito completado incluso. Tenemos que tener 20.000 en reserva ahora. Tenemos 13.000. Bueno, va a haber que ahorrar y no gastarlo. Y yo ya pensaba remodelar la casa. Y vamos a tener que esperar un poco. Pero bueno, vamos a hacer que se ponga a cocinar. Ethan está hablando con Olivia. No sé quién es, pero no importa. Si se llevan bien, está perfecto. Y acá la tenemos a Emma. Vamos a hacer que Emma se ponga a hablar con él. Vamos a intentar que sea un poco romántica y vamos a hacer que Chloe... Ah, Chloe fue a vender el cuadro. ¿Cómo se lo tomó? A ver. Se lo tomó bien. Primera vez que no nos rechaza. Emma se puso coqueta. A ver, Chloe, también vender tres cuadros a coleccionistas. Ya lo pasamos esto. Entonces vamos a ponerla a pintar. Queda un cuadro de paisaje. Y vamos a mandarla... Vamos a ver, Emma. ¿Qué te pasa? ¿Estás aburrido? Dale. Vamos a adoptar una pose sexy. A ver. Ah, ahora le empieza a gustar. Ahora hay otra relación. Bueno, va bien la cosa entonces. Estamos bien. Vamos a poder salir también con este chico que es el chico rico. Vamos a poner, a ver, elogiar aspecto. No, qué cosas. Exhibir atuendo. Y encima el... ¡Au! ¿Qué onda? Bueno, vamos a ver. Vamos a poner que sea romántica y que le bese las manos. Y pobre Lina, mírenla ahí. Sin hacer nada. Fue la única que se quedó sola ahí sin hacer nada. Vamos, Lina. Ponete a comer. Sí, come ya un helado. Si no está en mal gusto... Si no está en compuesto, no sé si. A ver... No, jugar a los cinturones durante 24 horas. A ver, Chloe. ¿Qué estás haciendo? Chloe está pintando. Ethan, ¿qué está haciendo, Ethan? Bailar. Bueno, vamos a dejarlo bailar y estirar. Ah, vamos a hacer que Lina... Después, a ver qué te pasa. Lina está... Coqueteos de cónyuge. Lina tiene a su cónyuge coqueteando por ahí. Ha estado portándose así a sus espaldas. Así que, ¿Ethan está coqueteando con esta Olivia? Sí, miren. Ser blanco. Ah, no. Esta mujer nos coquetea. Y encima... Ethan no dice nada. Ethan no hace absolutamente nada. Yo no voy a dejar ser. Si se tiene que pelear con Lina va a ser por culpa suya y no porque yo lo haya mandado. Así que, discúlpame, Ethan. Vas a tener que hacerte responsable de lo que haces. Vamos a venir por acá y vamos a hacer que ellos... A ver... Ya le puede dar un beso, pero vamos a poner que le intente seducir. O sea, vamos a... Dale, salta eso. Vamos a hacer que le intente seducir, que un poquito más tarde. Y después le vamos a hacer que le dé el beso. Y ya ahí nos vamos a estar metiendo en las dos citas que necesitamos para empezar a cumplir nuestra aspiración. Cómo baila en cámara rápida es genial. Imperdible. Vamos a hacer que ligue un poco y después vamos a hacer que ya se den el primer beso. ¿Qué onda? Ahí está. A ver. Ay, qué lindos. Bueno, la cuestión es que tiene novia él, pero bueno, no importa. A mí no me importa. Vamos a seguir susurrar de forma seductora. Me gustaría saber quién es la novia y darle un beso enfrente de ella. Y ¿saben qué? Me parece que lo voy a hacer. Que para el próximo voy a averiguar quién es la novia de él. Voy a entrar en su unidad doméstica. Y bueno, ahora sé. Una conversación de tres. Bueno, sí, conversación de tres. Voy a averiguar quién es la novia de él. Voy a ir con ella al instituto y voy a hacer que le dé un beso enfrente de ella. Así que, bueno, Emma, ¿vos qué querías hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Está hablando con él? Charlar con más. Vamos a mandarla abajo. Vamos a mandarla acá a hacer ejercicio. Ethan, ¿qué está haciendo? Siguen hablando, siguen coqueteando. Y vamos a mandarla a Chloe a hablar un poco con ella. Que sean amigas. Quiero que sea amiga de Laura. ¿Por qué? Porque le cae mal la chica. Ella le cae mal, Carole. Entonces, que se haga amiga de ella. Como, ah, yo me hago amiga de Laura. Entonces, no, bueno, vos tenés que estar con el hermano de Laura. Porque me cae mejor. Pero en realidad es todo nada más idea de Chloe y mía, en realidad. Emma va a hacer lo que se le canta igual. Bueno, vamos a ponerle al pobre Matt que quedó acá sola hablando. Vamos a hacer que lo conozca mejor Lina. Matt está coqueto. Y Lina está muy segura. No segura. A ver, ¿qué está haciendo? Ah, están hablando. Bueno, bailá con ella. Miren cómo están bailando ellos dos. Y ella es la única. Vamos a poner que bailen juntas. Ahí está. A ver cómo va la conversación entre ellos. Quiero que Emma también sea, como es activa, que active un poco justamente. A ver. Lina, ¿qué estás haciendo vos? Hablando con él. Charlar. Vamos a ponerle alguna otra cosa. Que le proponga un plan disparatado. Y vamos a ver más opciones. Romántica. Pero él es adolescente, ¿no? Ah, claro. Como puse el mod de poligamia. Se ve que también podemos coquetear con adolescentes. A ver, vamos a intentar a ver cómo funciona. Perdón, esto habla muy mal de mí, ¿no? Que mande a Lina a coquetear con el potencial novio de la hija. Sí, habla muy mal de mí, ¿no? Porque yo soy Lina. Pero hagamos como que no pasa nada. Acá, entre nosotros queda esto. Encima lo tomó bien. Eso es lo peor. Y está muy segura. ¿Y qué le pasa acá? Chachala de coqueteo. Me parece que Lina está planeando dejar a Ethan por algún modelo más nuevo. Por así decirlo. Me parece, ¿no? Porque, a ver. Sigue enojada por los coqueteos de Ethan con la otra mina, Olivia. Se va la otra chica. Vamos a ver, vamos a hacer... No lo vamos a... No vamos a hacer nada ahora. Vamos a dejar que sigan todos así como están. Y vamos a hacer que Emma le pida una cita a él. ¿Por qué baila así? ¿Por qué? ¿Me quieren decir? A ver, vamos a poner... Bueno, son Niki Niki enrollarse en la bañera de hidromasaje. Pero vamos a ir a por un bebé. No. Muchos me dijeron que hiciera que Chloe tenga un bebé. No voy a hacer eso por ahora. ¿Por qué? Porque todavía va al instituto. Me parece que es quemaré tapas. Y además es un sin más para cuidar. Que ahora, en este momento, ya tenemos bastante lío con los cuatro que tenemos. Así que vamos a dejarlo así. A ver, ¿cómo está él? ¿Está seguro? ¿Vas a dejárselo pasar a Ethan? Bueno, sí vamos a dejárselo pasar y vamos a coquetear un poco con él. Y mientras, nos vamos a elegir el lugar para que se vayan ellos a la cita. A ver, podemos hacer una cita en un bar, en el gimnasio. Sería medio raro, ¿no? ¿Y por qué? Una cita en un museo. Sí, muy divertido. Todos queremos una cita en un museo. Bueno, nos vamos a poner que tengan una cita en este bar que fue donde Chloe fue con Thomas y no fue muy bien la cita, pero no importa. Bueno, y ahora sí, llegaron acá los tortolitos al bar. Y vamos a hacer que pidan algo para tomar, ya que vinieron a un bar. Vamos a hacer que pida bebida y que se pida... A ver, vamos a hacer que se pida algo caro. Porque ella es materialista, así que no puede andar comiendo, tomando cosas baratas. Tiene que tomarse siempre lo más caro, siempre todo lo mejor. ¿Y por qué está vestida así? Por favor, cambiate el atuendo. Emma, dale, aprende a comportarte. ¿Cómo vas a venir vestida así al bar? Ahí está. Ahora sí, sos una persona normal. Y vamos a hablar mientras con Matt, vamos a poner que le hago un elogio sincero mientras miro en el bartender ahí y todo. Coquetear con tu cita. Bueno, vamos a coquetear entonces. ¿Qué toqué? Elogiar aspecto toqué, sin saberlo. Bueno, vamos a poner acá, ligar, bromear con tu cita y relacionarte. Vamos a poner, a ver, vamos a poner después que sea graciosa y que haga una imitación. Y a ver, ya vamos, falta coquetear uno. Acá, a ver, vamos a poner... Coquetear... Ay, perdonen, hay una bocinita que está sonando muy linda. Debe ser una alarma. Ahí está, bueno, ya vamos a cumplir una. ¿Relacionarte? Ya vamos por la mitad. Sí, vamos por la mitad. Vamos a bromear. Vamos, tiene que ser una buena cita, vamos, pongámosle ganas. ¿Contar chiste de Tok Tok? ¿Vos no saludes? No quiero hablar con vos. No sé ni si me saludaste a mí, pero no quiero. ¿Y vos? ¿No me diste la bebida? ¿Dónde está mi bebida? Yo te pedí una bebida. No te rías, dame mi bebida. O es este, dulzor amargo. Amargo, no, no es esa. Dale, sigo esperándolo. ¿Cuánto vas a tardar? Bueno. A ver, ahí está. ¿Y se van? Porque a mí no me dieron la bebida. Ah, es tarde encima. Es re tarde, es de noche. Entonces... Ay, no sé si vamos a llegar a hacer la cita. Vamos a besarlo. Vamos a hacer que llegue hasta donde sea. Uh, no podemos besarlo. Bueno, vamos a poner... Eh, ligar. Tener conversaciones profundas. Y vamos a ver si nos deja hacer algo más ahora. No tendría que poner tanto la misma interacción porque se van a aburrir. Eh, señor, por favor, ¿se puede correr del medio? Porque nos está cortando el clima. Como que está justo en el medio nuestro. Nosotros queremos darnos un besito. Y usted ahí en el medio, no es lo más cómodo. ¿Vio? ¿No? ¿No me vas a hacer caso? No, parece que no me vas a hacer caso. Bueno, mejor vamos a movernos. Vamos a poner ir aquí en grupo. Así nos sacamos al señor que se metió en el medio. Ahí está. Ah, y cumplimos el de relacionarse. A ver, vamos a ver romántico. Besar. Dejá de bailar, Matt. ¿Por qué todo el tiempo bailando? ¿Por qué todo el tiempo bailando? Dale, dejá de bailar y danos bolilla. Sí, 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 reíte, dale. Dale, dame bolilla. Hola. Bueno, ahora sí. Romántico besar. Ahí está. Dale, que tengo que besarte. Si no, no funciona así. Y después tener una conversación profunda. ¿Lo vas a besar o no lo vas a besar? Están charlando con Matt, con Pedro y Judith y yo lo único que quiero es que le dé un beso a él. Así que vamos a hacer fácil. Vamos a hacer reset sim. Emma, me. ¿No le suena esto? Ah, miren a toda la gente que paré, ¿eh? Miren. A ver, vamos a... Ahora sí. Romántica. Besar. ¿Ahora sí me vas a dejar darte un beso? Ahora sí. Qué lindo. ¿Dónde se iba la mano de Emma? Ah, mmm, esta chica está on fire. Vamos a ver. Besar a tu cita apasionadamente. Bueno, para. Vamos a ver. Vamos a ir a romántico. Eh, mmm, no, no podemos besar apasionadamente. Así que vamos a hacer que tengan conversaciones profundas. ¿Dónde está la conversación profunda? Vamos. Tener una conversación profunda. Ahí está. Vamos que vamos a ganar la medalla. Ya estamos casi en loro y no, todavía no vamos, recién vamos por la mitad. Bueno, la cita estaba yendo bastante bien. Mejor que los cumpleaños, seguro. Porque mis cumpleaños son horribles. Eh, tiene un poco de hambre, Emma. Si me hubieran dado esa bebida, tal vez no tendría tanto hambre, pero no me dieron la bebida. Me cobraron y no me dio la bebida. Qué buena persona. A ver, bueno, vamos a tener otra conversación. No, aquí veas el grupo. No, amistosa. A ver, tener una conversación profunda. ¡Vos, Ali! No vengas a meterte en nuestra conversación. ¿Quién te invitó? ¿Quién sos encima? Eh, Juan. No, bueno, si te podés ir. Quiero hablar con él. Gracias. Tengo que besarlo apasionadamente y no quiero que te quedes en el medio. No vas a querer estar en el medio. Bueno, ya tenemos igual la medalla dorada. A ver, vamos a poner susurrar de forma seductora. Y más te vale que te vayas. ¡Ay, no me deja! Bueno, vamos a hacer así. Vamos a usar frase de ligoteo. ¿Será que está él? Claro, está él metido en el medio. Entonces se lo va a tomar mal. Vamos a... Bueno, ya está. ¿Te podés ir, Juan? Juan Tenorio. ¿Podés no meterte en nuestra conversación? Claro, se pone todo tenso. Porque está este en el medio. ¡Ay! Vos arruinando todo. Y vamos a hacer que termine ahora la cita. Porque ya es tarde. Son las 12. ¿Terminar tan pronto? Bueno, vamos a poner que sí. A ver qué dice acá. Una cita legendaria. Hay algo especial en el inventario de tu unidad doméstica para mantenerla en el recuerdo. Bueno, podemos ir a casa y vamos a desplazarnos. A ver, vamos a poner... Acá, desplazarse con... Y nos lo vamos a llevar de nuevo a casa. Ahí miren cómo está vestido Alejandro Lápida. Nos lo vamos a llevar a casa, Matt. Ahí está, vamos. Y nos vamos otra vez a casa. Nos lo vamos a llevar y voy a ver si puedo invitarlo a dormir a la noche, si no se me va antes. Bueno, y llegamos. Vamos a ver si podemos pedirle que se quede a dormir. A ver, hace un nique-nique, 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 pero bien que no me dice dejarle pedirle a dormir. A ver, vamos a poner que le haga una pregunta a su vida de tono. Vení para acá, ¿dónde te vas? Y vamos a ver si... ¡Ay, no! No me rechazó otra vez. No, ya pasamos por esto. Por favor, Matt. Vamos a quejarse del tamaño de la tele. Me encanta. No, vamos a ser amistosa y vamos a ponerle chocar los cinco. Y ahí está Ethan. ¿Qué está haciendo Ethan? ¿Por qué está muy enfadada? Coqueteos de cónyuge. Porque sigue enojada, Lina, charlar con Ethan, le va a gritar. Se van a... ¿Ven? Yo les dije, si se pelean fue por culpa de Ethan, porque fue él el que lo empezó. Yo no tuve nada que ver. En realidad no. Fue la chica es Olivia, pero él también que se dejó coquetear. Y vamos a poner que... A ver si ahora... No nos dejó nada. Ah, porque estoy con Ethan. Obviamente no nos iba a dejar coquetear ni nada. Mucho. Vamos a poner que... A ver... Salvar la situación. ¿Podremos salvar la situación? Sí, ahí está. Bueno, y a ver ahora... Romántico. Vamos a poner besar. Más te vale que me dejes besarte. Ah, sí. Así me gusta. Y vamos a ir a... A ver si nos deja. Vamos, quiero que te quedes a dormir, pero no, no me deja. No, no me deja. Vamos a afrontarle por soltería. A ver si sigue con la chica o ya rompieron. Espero que hayan roto. Si no, tengo que hacer la maldad de besarla enfrente. No puedo. Mate, estás soltero. Se ve que rompió con la chica. No, no voy a poder hacer mi maldad. Bueno, no importa. No importa, mejor que esté soltero. Así nos ahorramos. Rompió con la chica. Miren qué bien. Claro, y ahora sí nos acepta, ¿no? Que le coqueteemos. Ah, fueron los dos por lugares distintos y llegaron a lo mismo. A ver, vamos a poner... Entonces podemos poner que se enrollen. Cada niki-niki. Podemos ponerlo, ¿no? No sé... No puedo poner que se queda a dormir, pero sí puedo poner cada niki-niki. Esto es genial. No, eso lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a poner que le elogio el aspecto. Y después, Emma, son las 2 de la mañana y mañana tenés que... Ah, no, es sábado. No tenés que ir a la escuela. Me cachó. Me ganó. Pero no importa. Vas a... Uh, arreglar la tele. Ya te encontré algo para hacer. Y vos, Lina, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que...? Hacer caquita de cabreo. Ay, ¿por qué estás tan enojada, Lina? Ya está. Ya está, ya pasó. A ver, Ethan. ¿Vos no te sentís mal por dejar que te coqueteen? No, ¿no? No, bueno, tampoco fue mucho igual. Pero la relación ya es de interés romántico. Además, están casados. Ay. Con esta cara, me vas a decir, no te pasa nada, ¿no? ¿Verdad? No, no te importa. No. Bueno. No, no le importa. Se va a ir a jugar a la computadora o a hacer algo en la computadora. ¿Dónde estás, Matt? Matt. ¿Por aquí no está? Acá está Matt. Vamos a poner que Lina le hable un poco. No, que no sea mala con Chloe. Pobre Chloe no le dijo nada. Vamos a hacer que sea amistosa y que lo conozca mejor. Que Chloe no te hizo nada. Ay, qué mal. Hice que coqueteé, que Lina coqueteé con Matt. Eso está mal. Bajo todo punto de vista. Él es un adolescente. Pero quería probar que se podía. ¿Qué tenés? ¿Hambre? A ver, elogio sarcástico. Intentar coquetear. Eso es lo que te deja ver. A ver, ahora... No, no vamos a poner nada porque está enojada. Vamos a hacer algo para tranquilizarla. A ver, Lina. ¿Qué querés hacer? ¿Te puedo trickar contra alguien? No, mejor no. Que se tranquilice. Que se quede así. No, no vas a insultar a Emma. Dejá de estar mal con todo el mundo. A ver, pobre Chloe. No le dimos bolilla en todo el día. Se va a jugar al ajedrez. Bueno, tendríamos que recluir la Lina así en alguna cosa. Insultar. No, vamos a dejarla. Vamos a mandarla lejos. Así, cosa de que nadie lo... Vamos a mandarla a programar. Que crea una aplicación para móviles. Que no se relacione con la gente. Porque está poniendo mal a toda la familia. Y a los amigos de la familia también. Y vamos a poner a ver acá a él. Vamos a poner que... A ver, bueno. No hizo falta al final pedirle que se quede a dormir. Porque se nos instaló. No hay forma de sacarlo ahora. Y Emma, Chloe, digo. No, vos vas a venir acá. Vas a vender a coleccionista. Así también vamos juntando simoleones para llegar a los 20.000 que necesita Lina. Y acabar tres cuadros emocionales. Lástima que no tiene ninguna emoción. Cuando necesitamos una emoción, mírenla a ella. Normal. Nada. Absolutamente nada. La vamos a mandar a comer. Ya que estamos. Y vamos a hacer que... Toma una comida rápida. Que coma papas fritas. Está en la juventud. Así que ni siquiera tiene que comer bien. Así hizo... Va, al menos yo. Yo como de todo y porquerías. Todo el tiempo. Entonces la adolescencia justifica todos los males. Vamos a hacer que... Ethan, a ver qué va a hacer. Revelar secreto íntimo. No. Vamos a hacer que le hable un poco a él. A ver, vamos a hacer que... Hablen que le alegre el día. Bueno, después, ¿no? Porque... ¡Oh, no! Estamos viéndolo hacer pipí. ¡Oh, la cara, la cara, la cara! Y ahora está avergonzado. Perdón por verte hacer pipí. No era la intención. Bueno, vamos a hacer que le cuente un chiste de autoburla. A ver si con eso se le va... Lo que se siente mal. ¿Por qué tiene... ¿Tenía pucherito? Me parece a mí. Y a ver, Ethan, ¿qué es lo que te falta acá? Hacer footing un total de dos horas. No lo hice correr en ningún momento. Pobrecito. Bueno, en algún momento te voy a mandar a hacer eso. Vamos a hacer que se conozca mejor. Y a ver acá, ¿qué tenemos? A Chloe comiendo las papas fritas. ¿Y Emma? Emma, no. Emma fue por algo más sofisticado. Sigo pensando que nos cacharon el trago en el bar. Y acá, ella está tan enojada haciéndolo. Ya le falta poco a la aplicación. Ya vas a terminar, Lina. Quedate tranquila. Bueno, ¿tu marido coquetea con otra? Anda y coquetea con otro. Ah, pará, ya lo hizo. Ya coqueteó con el novio de la hija. O el futuro novio de la hija. Esto se pone cada vez más rebuscado. Y yo tengo que acordarme los nombres de todos. Me dicen en serio que me tengo... ¿Qué es esto? ¿Qué se hizo? No, hizo alubias con salchichas. Se va a tirar peditos. Bueno, lo cocinó ella. Después, es tu problema, ¿eh? Yo no me hago cargo, Emma. Bueno. Así que, me parece que por acá lo vamos a dejar hoy. La familia es cada vez más un desastre. Es todo un quilombo tremendo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa ahora con Emma, con Lina, que está enojada con Ethan porque está coqueteando con Olivia. Y que, bueno, todo el quilombo que ya vieron en este capítulo. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen me gusta, comenten y suscríbanse. Y también pueden seguirme en mis redes sociales que son facebook.com barralinayoutube, instagram.com barralinavallejos y twitter.com barra señoritalina. El resto de mis redes sociales las pueden encontrar en la descripción del video. Así que ahora vamos con los saludos. Bueno, ahora vamos con los saludos, pero antes les quiero contar cómo hacer para salir entre ellos. Si quieren salir entre los saludos, solo tienen que compartir alguna de las publicaciones que hago en facebook de los videos de forma pública o retuitear los retuits de la serie de Familia Mertz en twitter. Así que ahora sí, vamos con los saludos. Empezamos con facebook. Le mando un beso enorme a Camila Namil Ontaneda Morales Fátima Belén Cornejo Daniela Valeria Chuy Martos Lucy Luján Fiorella Jung Diana Miguel González y Fuentes Jimena Delgado F.C.O. Lina Mariana L.C. Ángela Ballesteros Olguín Valentina González Karen Saray Peguero Loli y Lev Mora Aylu Mendoza Brandon García Mazariego Denny Jair Denny Junior Mosquera Bárbara Vargas Jared Linares Luprecio Emilia Juliana Ortiz Contreras Camila Montoya Caroline 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 Carvalho Mori Menihart Menihart Dígame por favor cómo se dice eso Francini Martínez Lizano Valentina Gómez Cami Ache Olivera Paulina Funes Cande Cufre Sofía Lascano Morales Lourdes Olmos Umi Malagoli Lili GH Lidia Martínez Los videos de Lina Valeria Rojas Michelle José Veras Martínez Michael José Veras Martínez Perdón, leí mal Guillermina Méndez Daniel Padilla Jesús Ruiz Eduardo Rea Vanessa Rodríguez Laura Ramírez Guacaneme Paula Avina Carlos Julio H Pedro González Nathalie Miranda Camilo Alondra Longoria Priscila Escobar Estefany Vask Eva Rodríguez Lucy Serrano Fer Tomlisson Gabriel Antonio Renata Mati Efe Celina Fernanda Chávez Melanie Tagre Nery Jiménez Fernando Toledo Monse Guarneros Leslie Lucía Sophie Watson Joaquín López Nico Freservigna Mili Villalba Tiago Torres Carlita Araneda Andrés Mangones Wanda Schaffer Matu Herrera Fabiana Polinesia Bania Nicole Cancino Salazar Ana Lucía Salazar Marival Sanríquez Fernanda Chávez Guillermina Méndez Milquita Andreita Barrera Huerta José Pablo CXD Erandy Cantu Enrique Rodríguez Enrique Quince No sé dónde saqué el Rodríguez Enrique Quince Rocío Fontana Raquel Berrios Angelito Parra Jesús David Fonseca Andrea Sierra Bueno Vieron mis errores de lectura Por estar apurada Y decir todos esos nombres Cada vez la lista es enorme Y estoy muy contenta por que ustedes colaboren así Y que les guste Y nada A todos ustedes un beso enorme Y ahora vamos con Twitter A los que compartieron los videos A los que perdón A los que retuitearon Algunos de los tweets que hice sobre la serie Así que le mando un beso enorme A Michelle Mariscal A Ylen Resler Denise Los Sims Experiencia Estefanía Álvarez Angie Gullo Natalia Reanator Agustín Urresti Lina Fans Valentina Yael Moral Mariana Lau Abril Marti Cabeza Y Octa A todos ustedes un beso enorme También un abrazo gigante Desde acá les mando Y espero que les haya gustado todo Y bueno Será hasta la próxima Chau Chau